Bueno, intervendré desde el escaño por agilizar el procedimiento. Se lo agradezco. Yo creo que, de nuevo, estamos evidenciando que se dejan guiar por unos arquetipos ideológicos simplificadores y, en modo alguno, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la solución para la España vaciada al convertir regadíos, pues, en modo alguno estamos hablando de los mismos territorios, porque, por ejemplo, la densidad de Murcia, como zona despoblada, pues, Murcia creo que son 132 habitantes kilómetro cuadrado. Yo no estoy hablando de la problemática de aquellas provincias que tienen menos de 12,5 o menos de 20 habitantes kilómetro cuadrado. Murcia no es un área en riesgo de despoblación en general. Entonces, no hay que extender los arquetipos a todas las estaciones. Los regadíos pueden aportar puntualmente una labor, pero no solo con regadíos se solucionaría, obviamente, el problema, igual que no solo con el incremento de la natalidad que han defendido en algunos otros momentos. Nosotros sí que somos conscientes de la simpatía que despertamos y lo que sí que le puedo asegurar es que, en modo alguno, en Teruel están en contra de la actuación de la agrupación de electores. Se han hecho muchas encuestas a posteriori de nuestro apoyo. Nosotros cumplimos con nuestra palabra que habíamos dicho en campaña electoral al apoyar al Gobierno, porque dijimos que garantizaríamos la gobernabilidad del país, porque lo que no podía el país era seguir en la situación en la que estaba, sin formar Gobierno durante meses. Y eso ha sido respaldado por todos los turolenses. Los turolenses nos siguen apoyando y los turolenses están muy satisfechos de la labor que está haciendo este movimiento ciudadano y esta agrupación de electores. Gracias, señor Guitarte.